Inventario 16 BMW 2409 corresponde a un vehículo Toyota Corolla modelo 2009 color blanco Presenta daño en la parte frontal También presenta daño en la parte trasera Alcanzamos a ver el daño en la parte trasera En un momento pasamos a detalle Su fase delantera se encuentra totalmente rota El cofre suelto, totalmente doblado Pasamos a la parte del motor Su marco radiador se encuentra doblado La parte frontal se encuentra desarmada Las piezas del interior Alcanzamos a ver las mangueras Su portafiltro se encuentra roto Su computadora, su caja de fusibles Cuenta con aceite de motor El nivel no es el correcto El aceite un poco sucio Las mangueras sueltas Pasamos a su costado izquierdo Cuenta con rines placasero Los rines cuentan con tapones Tapones tallados Las llantas un 40% de vida La salpicadera se encuentra doblada El parabrisas estrellado Ambas puertas del lado izquierdo rayadas El espejo completo Pasamos al interior Vestituras de tela color café Se encuentran sucias Sus dos bolsas frontales activadas La de volante y la de tablero El vehículo es estándar Cuenta con un módulo de estéreo original Cuenta con sus tapetes Interior trasero Vestiduras sucias Alcanzamos a ver su batería Se encuentra suelta Cuenta con sus tapetes Pasamos a la parte trasera La fase se encuentra rota Tapa cajuela Doblada y descuadrada Cuenta con sus emblemas Las calaveras no se alcanzan a ver dañadas Alcanzamos a ver la tolva Trasera totalmente dañada En el interior de la cajuela Cuenta con todas las piezas dañadas Alcanzamos a ver sus radiadores La tolva con su motoventilador La pedacería de los faros De la fascia Su refuerzo Alcanzamos a ver unas señales de carretera Su llave de ruedas No alcanzamos a ver los demás accesorios Calaveras del lado derecho Se encuentran rotas La fascia Su faldón Ligeramente doblado Tapón trasero doblado Y tallado Leyendo un 40% de vida Ambas puertas se encuentran rayadas Del lado derecho Su espejo aparentemente completo Para brisas Como se mencionaba Estrellado Del lado derecho Su llanta delantera Un 50% de vida El tapón tallado Su solución Puente